hola a todos cómo están soy charringo como les había comentado algunos los vídeos iba a tomar algunos de sus comentarios que tuvieran alguna duda específica acerca de la manera en que trabajo panchizoy me preguntó cómo poder cambiar el color del delineado del line art para en photoshop él comentaba que trabaja en illustrator entonces pues es un método un poquito diferente para cambiar el delineado está la forma más más simple y sencilla que es la de color overlay poner un color encima de nuestro delineado actual y cambiarlo esto lo que hace es cambiar todo el color del delineado entonces no tenemos tanta libertad para poderlo modificar a nuestra a nuestra forma la forma en la que lo necesitamos lo que lo queremos hacer digamos que un que llega a luz de este lado y este lado está oscuro entonces podríamos utilizar un rey dentro de ley y escoger los colores y estar aquí picándole escoger el azul un azul más fuerte y donde dar la luz un azul más clarito y luego acomodar el degradado y ver hasta dónde llega y mover el ángulo entonces se convierte en un proceso un poco tedioso lo que yo hago cuando tengo ya una ilustración totalmente terminada déjenme borrar los estilos que ya tengo mi delineado terminado normalmente lo tengo en todo en un solo en un mismo leyer entonces cambiarlo de esta manera los colores del delineado sería bastante tedioso entonces lo que hago es utilizar este pequeño icono que está aquí que es un tiene forma de un tablero de ajedrez esto lo que hace es que bloquea o más bien nada más nos deja pintar sobre donde existe información de pixel en el leyer del delineado entonces si escogemos no sé un color azul clarito y aquí está la parte suave podríamos colorearlo así y acá azul fuerte ya pero lo que nos permite esta herramienta es que podemos aplicar texturas puede podemos aplicar cualquier tipo de brush entonces podemos darle un diferente acabado a al delineado que queremos hacer al coloreado entonces ya no está ya no tiene tantas restricciones esta forma de colorear el delineado y nos hace más rápido más fácil y rápido a donde queremos llegar que es la cuestión que siempre comento del arte digital es tratar de buscar la forma en la que acabemos más rápido si no acabar más rápido obtengamos el resultado que estamos buscando de la manera más rápida posible entonces creo que esta herramienta es muy útil no sé si si muchos la ocupan veo que algunas se quedan algunas personas que ocupan su su online en multiply y lo van mezclando con los colores que tiene por debajo pero yo no lo utilizaba esa manera es la forma en la que siempre lo hago y que espero la puedan ustedes también utilizar y espero que si esta era tu duda panchizoy la haya la haya respondido si no pues ahí comentan y si hacemos otro vídeo no importa pero bueno entonces este espero les sirva este pequeño pequeño tip de photoshop cualquier otro otra pregunta que tengan que hayan visto mis vídeos que no les haya quedado clara pues echen un comento y yo trataré de hacer el vídeo para poderles solucionar esa pequeña duda suscríbanse para que pueda estar subiendo más vídeos también voy a subir algunos timelapse procesos sketchbook reviews no sé trataré de subir más contenido así que suscríbanse y estén ahí al pendiente de las nuevas cosas que salen y cualquier duda comentario se echenlo en la sección de comments abajo están mis links en mis redes sociales por si gustan seguir y mi página entonces ahí de lugar en cualquier lugar en google póngale charringo y ahí les va a aparecer mi cara en algún lado entonces pues muchas gracias nos estamos viendo pronto chao